Yo estoy contento de estar acá, la verdad que esta fiesta me gusta mucho y bueno, ya hace dos años seguido que estoy viniendo, antes por problemas no podía venir, siempre tenía exámenes, cosas así, pero ahora estoy tratando de priorizar esto porque la verdad que es lindo que te reconozcan cuando trabajás mucho para lograrlo. Bueno, contarle a la gente los logros del 2010. Bueno, este año lo más importante fue la medalla de bronce en el campeonato panamericano, donde quedé, bueno, tercero en anillas, con gimnastas muy importantes como el venezolano que viene ganando todos los panamericanos desde hace 10 años y un chico de Puerto Rico y la idea es tratar de repetir esto el año que viene que son los Juegos Panamericanos, que si bien es el mismo el nivel que va a haber, es mucho más pesado por ahí el tener que demostrarlo en un juego. Bien, y el apoyo, tenés el apoyo no solamente de la familia, me refiero al otro apoyo del Estado, digamos, para seguir entrenando por el sacrificio. Bueno, estamos mejor, ahora Santa Fe nos está dando una mano muy grande, las becas son mucho mejores, tenemos obra social, estamos muy contentos con eso, también el Estado Nacional con la formación de Lenard nos está dando mucho más apoyo, así que estamos más tranquilos, podemos trabajar mejor y ojalá que el año que viene los logros sean igual o mejor que este.